Noticias Asombrosas Pues lanzó una sonda llamada Ayabusa 2 Con destino a un asteroide muy curioso y grande llamado Ryugu El asteroide es enorme, mide casi un kilómetro de diámetro Y bueno, no os preocupéis porque se halla muy lejos Está a más de 300 millones de kilómetros de la Tierra Bien, en 2018 la sonda japonesa llegó al asteroide Ryugu Que tiene una curiosa forma, por cierto Y comenzó a estudiarlo a fondo con diversas pruebas La misión era clara, posarse en el asteroide y estudiarlo a ver qué contenía Uno de los experimentos que hicieron fue lanzar una bola de metal contra el asteroide En concreto la bola era de cobre y bueno, todo era para ver qué pasaba E imitar las condiciones en las que se formaban los cráteres Querían saber cómo se formaba un cráter Hasta la fecha solo se habían hecho pruebas de impacto de asteroides en la Tierra Y la verdad es que era bastante importante hacerlas en el espacio Para ver principalmente si era diferente, si pasaba algo distinto Y pues también para saber cómo se comportaban los meteoritos en impactos en el espacio Y así fue como lanzaron un proyectil de cobre del tamaño de una pelota de tenis contra el asteroide a gran velocidad Bien, el proyectil hizo un cráter bastante grande de 14,5 metros de ancho y 2,3 metros de profundidad Y generó una nube de escombros en microgravedad La sonda consiguió analizar ese material expulsado de la colisión Y también analizó el cráter Y descubrieron que había arena bajo la superficie rocosa Lo que sugería que el asteroide fue formado a partir de los restos que quedan Cuando un cuerpo más grande es destruido por una colisión con otro cuerpo Esto podría darnos una idea bastante clara de cómo se forman los asteroides También pues midieron su edad y descubrieron que tiene alrededor de 9 millones de años de edad No es tan viejo como se pensaba Otra de las cosas que también sorprendió bastante Es que se generó un cráter mucho más grande Mucho más grande que los cráteres que se habían generado con proyectiles similares aquí en la Tierra En concreto fue 7 veces más grande Eso pues también sugería que los asteroides son mucho más blandos de lo que se creía Y también son mucho más blandos desde luego que el suelo de aquí de la Tierra Otra cosa curiosa es que el cráter tenía forma de media luna Lo que sugiere que uno de sus bordes pues colinda con una roca subterránea muy grande Que lo que hizo esa roca pues es que como era muy dura Pues evitó que el cráter pues se siguiera expandiendo y formara pues un cráter circular Es decir, fue una roca que no se ha fracturado tras el disparo Simplemente evitó que ese cráter se formara completamente Bien, los investigadores también analizaron esa arena que vieron en el asteroide Sorprendentemente vieron minerales ricos en agua Lo que sustenta la teoría del origen cósmico del agua aquí en la Tierra En fin, curioso como son los asteroides y además es que ahora ya tenemos una idea Una idea bastante intrigante de su composición Una idea que nos puede decir, nos puede contar esa historia de la formación planetaria Y nos puede decir también si es que es verdad que el agua de la Tierra vino del espacio O se formó en la Tierra Es decir, nos puede decir si el agua fue cosa de formarse toda aquí la Tierra En una parte, o si por otro lado pues vino del espacio En el caso de que viniera del espacio Apoyaría la verdad la teoría de la panspermia Da mucho que pensar la verdad En fin, nos vemos en el siguiente programa Hasta la próxima